¡Ahí! ¡Jají! Eso mismo. Con tu temita nos van a hacer bailar ahora. Yo soy tu club. Yo soy tu flow. Así que los dejamos aquí en ritmo y humor a través de Cable Perú TV. Ahí está, los dejamos con el jardín. ¡Trabajoles en vivo! Ya tú sabes. Ya tú sabes, papi. Hey, yo, what's up, E? Yo, what's up, man? It's good. It's chillin', you know. Here, cool, they make music. To not give the people what they deserve, you feel me? That's right, man. Drop it hard. Drop it hard, man. We hit it hard. Let's kill these motherfuckers. Come on, come on, come on. Party, fiesta. Esto es hasta que amanezca. 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 Yo soy tu club. Tú me has del padre. Ven, sedúceme. And feel my party. Yo soy tu club. Tú me has del padre. Ven, sedúceme. 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 Serio, fuck. Estoy mal. Un poquito bien suelto. Rangando por la calle que tú sabes. Estoy a fuego. Ven, trata. Que mi flow lo arrebata. Nos pone bellaca y nos sube y nos baja. Sabes que me gusta tu piel y me gusta sentir mi sonido en tu piel. No es una poqueteo sexual que a la gata le gusta pegarte. Meni esto relax. Que esto recién comienza. Estuvo de momento para la gata. Tenga y se entretengan. ¿Qué dice? Fast explode. Dame el lado. Ese tu es quien dame el lado. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!